¡Ey! ¿Qué? ¡Pastalaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Rusia 2018 Bienvenidos al comienzo del Grupo G Bueno, comienzo en vídeo del Grupo G Tuvimos el directo en el día de ayer Directo en el que hicimos esta magnífica plantilla Plantilla que yo creo que va a ser de las más potentes de toda la serie Esta del Grupo G va a ser una de las mejores plantillas, yo creo, sin duda Veremos al final de temporada cuántos títulos conseguimos y tal Pero yo la veo como una de las plantillas más potentes que vamos a tener Como veis este va a ser el once Con Curto en la portería, Walker, Bertón en Alderweireld Y Rose en la defensa en el medio, Nainggolan de Bruyne Y Dele Alli arriba, Sterling, Hazard y Harry Kane Equipazo, equipazo, ¿vale? Después el suplente pues sí que baja un poco más el nivel, ¿no? En la plantilla titular realmente solo tenemos belgas e ingleses Las otras dos selecciones que son Túnez y Panamá pues Están en la segunda, están en la plantilla suplente Y bueno, pues se nota, ¿no? Se nota porque tenemos una plantilla más flojita Tenemos a Budgan en la portería Murillo, Denour, Torres y Lukaku en defensa Skiri, Dembele, Kazri en el medio y arriba Esliti, Carrasco y Lukaku Buen equipo, el suplente quizá un poco flojo Pero el equipo titular yo creo que es muy bueno Y nos va a servir yo creo para luchar por todos los títulos esta temporada Además, hemos tenido el mejor comienzo hasta la fecha En lo que es la Premier Hemos ganado los tres primeros partidos Incluyendo pues esas dos salidas Frente al Bullmouth y el Brighton, ¿no? Hemos tenido un muy buen comienzo, tío Un comienzo inmejorable prácticamente Y nada, vamos a continuar y vamos a ver Si esta racha sigue así Que sería la hostia, sería la hostia que esto siguiese así No hemos tenido todavía la primera ronda de la Carabao Cup No sé por qué motivo no hemos participado en esa primera ronda En la que sí habíamos participado en los tres grupos anteriores Y empezamos directamente en una ronda más alta No sé muy bien por qué, pero, oye Es una ronda que me salto Y así nos aseguramos, pues, llegar más lejos Aunque solo sea una ronda más Tenemos rueda de prensa Que me la voy a pasar por lo más profundo De unas partes Que no... Me callo ya, me callo Ya voy a dejar de decir tonterías ¿Tenemos informes de los jugadores? Vale, de momento creo que tenemos sitio Pero bueno, aunque tenga sitio No voy a fechar tampoco gente con 77 de potencial, ¿sabes? Por cierto, el tema de los jugadores Lo vimos en el directo Solo podía mandarlos a Bélgica y a Inglaterra, ¿vale? No están ni Túnez ni Panamá Como países a los que mandan los jugadores Así que, bueno, pues es... Es lo que hay ¿Sabes? Es que tampoco puedo hacer otra cosa Así que los jugadores están en Bélgica e Inglaterra Solo hay dos jugadores Tampoco es que sea un problema, vaya Pero... Es algo que hay que comentar, ¿no? Vale, ahí por ahí ya uno con más de 60 de media Ya iremos fichando jugadores, ¿vale? Todavía no hay prisa Acaba de empezar esto Y aún no tenemos una gran acumulación de partidos Aunque en este mes de octubre De septiembre, perdón Sí que vamos a tener muchísimos partidos Tres semanas seguidas aquí con Partido entre semana Entre la Champions y la Copa, ¿no? Y si paso esa ronda de Copa Pues seguramente aquí en octubre Pase más de lo mismo Pero bueno Ahora hay que ir tirando con lo que podamos Y de momento tenemos un partido contra el Liverpool, ¿vale? Tenemos el Liverpool y después el CSK Vamos a ir con los titulares a los dos partidos, ¿vale? Quizás un poco arriesgado Pero... Uf, es que no me fío de los suplentes ¿Quién está lesionado? Lo sé Vale, ¿Quién está lesionado? Pero es que ahora mismo no tenemos otro jugador Es que no tenemos a otro Es que no... Ya me dirás tú que hago Es que no tengo otro jugador Es que es así No tengo otro jugador ahí Para ponerlo Jugará... No sé quién va a jugar Jugará, entiendo, Lukaku de delantero Lukaku que la verdad es que ha estado marcando Algunos goles En estos primeros partidos Kane creo que aún no había marcado Y... Bueno Igual sale hasta bien, ¿no? Perder a Kane Y que Lukaku sea el delantero titular No lo sé No lo sabemos Pero vamos a ir comprobándolo, ¿no? A medida que avancemos Vamos contra el Liverpool en casa Y partido importante Vamos a por la cuarta victoria En esta Premier Nos estamos tomando muy en serio la Premier Estamos ganando todos los partidos hasta ahora Y vamos a intentar seguir con esa racha Con una nueva victoria en este partido De momento no llega... No llega el gol No llega ese gol Que tanto esperamos No llega el gol ¿Dónde anda ese gol? Dele Ali Y Alderweire el expulsado en el mismo minuto Y ganamos al Liverpool Venga, va Perfecto, tío Perfecto Buena victoria Muy buena victoria No entiendo los cambios Pero da igual La victoria es buena No entiendo los cambios, tío Estando Carrasco Los cambios son Murillo Que es lateral derecho Y que ha salido por Hazard Otro cambio es Kazri Que bueno, puede jugar de delantero Que ha salido por Lukaku Te lo paso Y el otro que ha salido es Jordan Lukaku Por Sterling En la banda derecha No entiendo muy bien los cambios Pero da igual, tío Hemos ganado el partido Que era lo importante Y sumamos tres puntos más Son doce ya De doce Son doce de doce Llevamos pleno de victorias de momento En esta temporada Iba a decir en esta serie Pero no En la pretemporada Perdimos la final del torneo Así que no llevamos pleno de victorias En la serie Bueno, el grupo Mejor dicho Porque la serie La serie realmente comprende Los ocho grupos Así que bueno Da igual, me callo Harry Kane sigue lesionado Y el equipo está bien Realmente para jugar contra CSK Vale Ha salido bien la jugada Vale Si perdemos contra CSK Es porque tenemos que perder No porque el equipo esté cansado CSK que sale con un 3-1-4-2 Una formación un poco Rara Tiene mucha concentración De jugadores en el medio Pero la defensa Pues igual se le queda Un poco corta Quien sabe Vamos a ver que tal De momento no hay goles No hay goles Pero es importante Ganar el partido Eden Hazard Eden Hazard Que comienzo de temporada Está haciendo Que comienzo de temporada Eden Hazard De verdad Si Hazard sigue así Toda la temporada Vamos a luchar por todo Lo digo muy en serio Si Hazard sigue así Toda la temporada Vamos a luchar por todo Golovín ha marcado el 1-2 Ahí para molestar un poco Pero es que no íbamos a empatar Íbamos a ganar ese partido Después ese doblete De Hazard Que es que está Está que se sale Está Hazard a un nivel espectacular Y hay que aprovecharlo Watford Es el siguiente rival Y va a ser el primer partido Del equipo suplente Va a ser el primer partido Del equipo suplente Porque después jugamos Contra el Westbrook Fuera Y no me la quiero jugar Voy a ir con los titulares Incluso Incluso puede que con los titulares Nogatea Así que Imaginaos Imaginaos la situación Vamos contra el Watford Fuera de casa Y con los suplentes Primer partido Oficial Del equipo suplente Gol en el minuto Pues así me dais más ganas De poneros en más partidos Así madre mía Es que os ganáis mi confianza Completamente Primer minuto Del equipo suplente Gol en contra Hostias Cuidado a la remontada Marcado Lukaku Es Liti El 1-2 Ojo a la remontada Esto ya me gusta más Evidentemente ¿Y si lo aguantamos? ¿Y si lo aguantamos? Son 5 Que son 5 ya las victorias consecutivas Joder Madre mía Pero es que no me lo creo No me lo creo Digo ya está Amarcado de lo feo en el 1 Vamos a perder contra el Watford Pues no Pues el equipo suplente Le ha echado huevos Y ha remontado el partido Pues así sí Así sí El comienzo ha sido malísimo Con ese gol en contra En el minuto 1 Pero esa remontada Ha sido espectacular Así sí Así sí Equipo suplente Me gusta Me encanta Este grupo Me está pareciendo una maravilla Este grupo De verdad No confiaba No confiaba en nada En el equipo suplente Y de repente Me salen con esto Pues así sí Así sí Vamos a ver Que nos cuentan Poca cosa Poca cosa Pues nada Seguimos con el siguiente partido Que va a ser contra West Brom Va a ser la Carabao Cup Va a ser fuera de casa Y no sé qué va a ser Espero que no se líe Espero que no se líe Porque es un partido importante No quiero caer en la Carabao Cup O al menos No quiero caer en la ronda 3 A ver Como no quiero caer en ninguna ronda Quiero ganarla Pero Si caigo Por lo menos que no sea la ronda 3 Y contra West Brom Y Chalvio ¿Sabes? Vamos allá Vamos al partido Y un partido En el que no podemos fallar Por favor Por favor Equipo No podemos fallar Contra West Brom Morrison Entraba Entraba En mis previsiones Un gol del West Brom Como también entra Un gol nuestro O como también entraba O como también entraba No me lo creo No me lo creo Tío Vete a la mierda Es poch Ya la habéis liado Tío Ya la habéis liado Estábamos perfectos 5 victorias consecutivas En liga Arrasando con todo Lo que nos encontramos Y llega el West Brom El West Brom Que estará de los últimos Ahora mismo en la Premier O no Estaba arriba la Premier Pero da igual Como esté la Premier Este equipo no tiene nivel Y nos ha ganado Porque jugaba en casa Porque jugaba en casa Y nos ha eliminado el West Brom Pues muy bien Pues un aplauso para el West Brom De verdad Un aplauso Un aplauso para el West Brom Que está cuarto Está cuarto la Premier Si está bien en la Premier Pero que este equipo No tiene nivel Y me ha ganado por jugar en casa Pues nada Carabao Cup Fuera Una competición menos Vale A ver Esto nos quita partidos encima Pero joder Es que caer en la ronda 3 Contra el West Brom Es que jode mucho Es que jode mucho Pero sabéis por qué hemos caído Todo el mundo sabe por qué hemos caído Y solo nos queda tragar Tragar y tragar y tragar Partido contra Crystal Palace Y oferta de Holanda Vale De momento Holanda Se queda por ahí En este En este modo carrera Como no me llegue la oferta de Bélgica Me voy a cabrear muchísimo Porque Bélgica es una selección Que llega prácticamente Todos los modos carrera Como no llegue a Bélgica en este Me voy a cabrear muchísimo Ya os aviso Me voy a cabrear muchísimo Bueno Tenemos el partido contra Crystal Palace Después el Anderlecht Y después el Chelsea Estoy por poner a los suplentes Contra el Anderlecht Voy a poner a los suplentes Contra el Anderlecht Para que los titulares Estén para ese partido Contra Chelsea Y como los titulares Como los suplentes Van a jugar contra el Anderlecht Vamos con los titulares Contra Crystal Palace Equipo suplente Después de esa remontada De antes Voy a confiar en vosotros Para jugar Contra el Anderlecht En la Champions Y voy a confiar En que ganéis Ese partido Gol doble Nainggolan Y Zaha Gol doble Que me perjudica En este caso Porque el primer gol Ha sido de Nainggolan Hazard Hazard Marca el segundo A Hazard Le sacan Tarjeta amarilla Y Y lo que continúa Esto es Hazard Le sacan la roja Pero no Menos mal que no 2 a 1 Victoria contra el Crystal Palace Y son 6 victorias seguidas Nos hemos repuesto Ahí un poco De De esa caída En la carabaca Esa caída Un poco Un poco condicionada ¿No? Por el hecho De ser visitantes En esa eliminatoria En fin Es lo que nos ha tocado Y es lo que nos toca Tío Es lo que tiene la carabaca Es lo que tiene el FIFA Es lo que tiene la simulación Del modo carrera Que De casa Tiene beneficio Tío Y Nos lo tenemos que comer Vamos Al siguiente partido Contra el Anderlecht A ver Los titulares están perfectamente Eso yo ya lo sé La cosa es que Si pongo los titulares ahora Después para el Chelsea Vamos a forzar Vamos a forzar Vamos a forzar Sí El equipo titular está perfectamente ¿Vale? No hay cansancio Por haber jugado Contra el Crystal Palace Y vamos a forzar Vamos a forzar ¿Vale? No sé si es bueno esto Pero es que El equipo suplente Tío Ha remontado antes y tal Pero tío Esto es la Champions No nos la podemos jugar En la Champions Tío Mirad Mirad como no me la puedo jugar En la Champions Me marca Trebel Trebel Bueno ha habido Un doble de Sterling Un gol ahora de Hazard De penalti Otro gol de Hazard Doble de Hazard Y 4-1 Sí pero El Trebel Ha dado el susto Lukaku marca el quinto Madre mía Que tridente tenemos Que tridente tenemos He de Hazard A Hattrick Y 6-1 Pero ¿Cuántos goles Lleva Hazard tío? Es que no para tío Es que no para Que si 2 Que si ahora 3 Que si 18 puntos De 18 Que si Hazard Lleva 10 goles Puede llevar 16 Joder es que también metió 7 en el torneo De pretemporada ¿Sabes? 7 metió en el torneo De pretemporada Lleva 9 en competición Oficial 5 goles En 2 partidos De Champions Y 4 en 5 partidos De Premier Números de escándalo Números De escándalo Total Lo de Hazard 6 a 1 Contra el Anderlecht Hemos destrozado Al Anderlecht Y de momento Quitando la copa Son todo victorias 6 de 6 en Liga 2 de 2 en Champions Y el equipo Que llega bien Para el partido De Chelsea Pero no me lo creo ¿Pero qué equipo es este? ¿Pero qué equipo es este? ¿Qué resistencia tenéis? Yo creo que es por la resistencia Tío Los belgas tienen que ser Muy resistentes ¿No? Bueno los belgas Y los ingleses tío Tienen todos mucha resistencia Tío Me encanta 88 89 94 de resistencia ¿Veis? Este tiene un poco menos 80 Este también Este también Pero el resto tío Están todos perfectamente Me encanta Me encanta De verdad tío Que equipazo tenemos Que además no se cansan tío Que los puedo poner 20 partidos seguidos Que seguro que van a estar bien Y van a ganar Chelsea y Manchester City Vamos A este partidazo Contra Chelsea Uno de los candidatos A ganar la Premier evidentemente Y uno de los equipos El Big Six Pero que mama fuerte Con ese gol de Hazard De verdad tío Me ha salido Me ha salido eso de mamar fuerte ¿No? Me está mamando fuerte Como algunos seguidores del Barça Que están en la cueva Metidos Me callo Me callo 0-1 Estamos ganando con ese gol de Hazard Que le marca a su equipo Al Chelsea Y vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un segundo gol ya La lía aquí Paradísima Un gol de Lukaku tío Un gol de Lukaku Entra Lukaku por Lukaku Y marca Jordan No ha marcado Romelu No entiendo ese cambio ¿Ha puesto a Jordan Lukaku de delantero? No entiendo Yo no sé cómo ha acabado el equipo Pero ha marcado Jordan Lukaku Que ha salido por su hermano Lukaku también Por Romelu Y hemos ganado 0-2 al Chelsea Y van 7 Y van 7 Por favor ¿Qué temporada? Por favor Por favor ¿Qué equipo? ¿Qué temporada estamos haciendo? Hazard Está a un nivel espectacular Eh Lukaku Tanto Tanto Romelu Como Jordan Están también A un nivel espectacular Eh Sterling antes ha hecho un doblete Perfecto tío De Bruin Empezó muy fuerte Marcando muchos goles Ahora está un poco más flojo Pero seguro que está haciéndolo bien Tío Está dando asistencia seguro Y tío El equipo de verdad El equipo está sacándosela Eh Mucho Vamos a rechazar a Colombia ¿Vale? Eh En el grupo H de Polonia Y Colombia No llega a Colombia Aquí Toma ahí Colombia Toma ahí En la cara Colombia Me parece increíble Me parece increíble EA Sports EA Sports Lo podemos resumir en eso Sacamos ya 5 puntos de ventaja El segundo Que la verdad es que está muy bien Tío Es que hemos ganado todo Es que Es que No podemos sacar más No podemos sacar más A no ser que A no ser que el equipo Eh Que el segundo hubiese fallado más Pero Eh Llevamos pleno de victorias En Liga y en Champions Estamos muy fuertes Eh Estamos muy fuertes Y además el equipo Habéis visto que No se cansa Tío Tienen todos muchísima resistencia Y no se cansa Eso es buenísimo Eso es muy muy bueno En fin Eh Vamos a Vamos a seguir Tío Pero Uff Me está gustando muchísimo Este grupo De verdad Le veo muchísimo futuro A este grupo Tío Veo que con este grupo Podemos hacer cosas muy grandes Eh Y que puede ser Sin duda Eh Yo creo que puede ser El mejor grupo Eh Yo creo que este Puede ser el mejor grupo Eh Y lo digo Completamente en serio Creo que este puede ser El mejor de los grupos Habrá que ver El tiempo Nos dirá Pero yo creo que este Puede ser de los mejores grupos Sin duda Bueno Estamos ya con el mes De octubre Nos quedan aquí Cinco partidos Vale Tres de liga Dos de champions No tenemos partido de copa Puesto que hemos caído eliminados Contra West Brom Increíble El West Brom Aún si aún tenemos posibilidades De hacer el triplete Si contamos la FA Cup Pero bueno Recuperado Harry Kane No se si esto es bueno Lo digo en serio No se si esto es bueno Vale Tenemos el stock Y tenemos tiempo Hasta el partido De Monaco Vale Contra Barley Seguramente si jugarán Los suplentes Pero aquí Titulares y titulares Sin duda Tenemos ahí también Partido contra West Brom Habrá que tomarse La revancha De la Carabao Cat O no Porque si al West Brom Le vuelve a tocar en casa Igual Igual me vuelven a ganar Quien sabe Kane de titular Lukaku Al banquillo Y banquillo que tengo que cambiar Es verdad El banquillo lo tengo que cambiar Hazard que marca Ya es costumbre Ya No se Es lo normal Es lo normal Tío Que Hazard marque Bueno Lo normal es que marque dos Lo normal es que marque dos Ha marcado The Bruin Que decía yo antes Que llevaba unos partidos Sin marcar Vuelvo a marcar ahora Ha marcado Crouch Ahí para molestar un poco Y ojo Ojo eh Hazard 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 ¿Veis? Lo normal Otros dos de Hazard Otros dos de Hazard Y otros tres puntos Y ocho victorias Oye Y se dice Que si llevamos Ocho victorias Y dos en Champions Y lo hemos ganado Toda en Liga y Champions Pues se dice Y ya está Tío Y ya está Y ya está Tío Quitando la copa Está siendo una temporada perfecta Es que de hecho Quitando ese único partido de copa Hemos ganado los otros diez partidos Eh Y eso contando partidos fuera de casa Como el de antes contra Chelsea O como el del CSK en la Champions Cuidado porque viene el Mónaco Vale Viene el Mónaco Jugamos fuera contra ese Mónaco Y el Mónaco ya Puede llegar a molestar más El Chelsea es mejor equipo que el Mónaco Pero esto es la Champions El Mónaco juega en casa Se está jugando bastante Va a molestar El Mónaco va a molestar Pero yo creo que podemos ganar Si hemos ganado antes al Chelsea ¿Por qué no íbamos a ganar al Mónaco? También os digo Hemos ganado a Chelsea Y no hemos sido capaces De ganar a Westbrook en la copa No sé Cosas de Cosas de EA Sports Eden Hazard marca Falcao se lesiona Pero Eden Hazard marca Ay Jovetich Te lo podías haber ahorrado Ojo No llega No va a llegar No va a llegar No va a llegar El segundo Empate Contra el Mónaco Primer equipo que Nos hace perder puntos Primer equipo que nos hace perder puntos Que es el Mónaco Y ya os he dicho yo El Mónaco iba a molestar Y ha molestado Y ha molestado Bueno pues Primero los puntos que nos dejamos No es mal resultado El Mónaco Era el partido más difícil De la fase de grupos Y hemos sacado un empate Así que no es para nada Mal resultado Bueno pues Nada Vamos a seguir Nos ha llegado una oferta de Suecia Evidentemente no nos interesa Y veo aquí Que el equipo Pues no está mal Es que veo que el equipo No está mal Es que este equipo Tiene una resistencia de la hostia Es que el equipo no está mal Voy a quitar a Kane Voy a quitar a Kane Porque Kane Está cada vez más fuera Cada vez Kane está cada vez más fuera del once No sé cómo lo veréis vosotros No os puedo leer los comentarios Porque sabéis que voy a grabar Toda la serie El mismo día O toda la temporada El mismo día Pero Kane no está teniendo sitio Es que no está teniendo sitio Para nada No sé Habrá que ver Pero Kane No está teniendo sitio Quiero poner a Jordan Lukaku Tiene el banquillo Sí Voy a ponerlo Voy a ponerlo Porque antes ha salido Y ha marcado ¿Quién te dice a ti Que no lo va a volver a hacer? ¿Quién te lo dice? Nadie te lo dice ¿Verdad? Pues entonces lo voy a dejar Por ese caso Vamos contra el Barley Vamos Con los titulares Y con Lukaku Vamos a ir ya probando a Lukaku Vamos a ir testeando A Lukaku de titular Que ya ha jugado bastante de titular En la ausencia de Kane Y ha marcado goles Cosa que Kane aún no ha hecho Sterling marca el primero Sterling nos marca el camino Hacia la novena Y De Bruyne Lo deja ya hecho De Bruyne ha marcado el segundo Y Hazard el tercero Ya es costumbre Ya es costumbre Sale Kane ahora Desde el banquillo Igual saliendo de revulsivo Marca goles No sé No Pues no Saliendo de revulsivo Tampoco marca goles Pues nada Pues está bien saberlo Nueve victorias consecutivas En la Premier Nueve victorias En nueve partidos De Premier Cuidado porque la racha La racha está siendo ya Bastante buena La racha está siendo ya Bastante buena Demasiado Demasiado Tío Nueve victorias Es que nueve victorias Es un cuarto No Nueve victorias Es un cuarto de la Premier Prácticamente No es un cuarto No es un cuarto Pero casi Es casi Casi un cuarto Casi un 25% De la Premier Disputada Y son todo victorias Estamos bien Saez Estamos bien Saez Dembelec Quiere más minutos Yo también pediría más minutos Si fuese tú Pero es que tu equipo El resto de los suplentes No acompaña Crack Tenemos el partido contra West Brom Después el CSK El West Brom De nuevo fuera Va a molestar Va a molestar Va a jugar el equipo suplente Y va a jugar el equipo suplente Con Kane Si Si Kane ha tenido ya oportunidades Yo creo de sobra Creo que Kane ha tenido ya oportunidades De sobra En serio Podemos confirmar Esas oportunidades Que ha tenido Lo haré Kane Vamos a confirmarlas 11 partidos 5 de Premier 1 de Champions Y 0 goles Y 5 partidos En pretemporada También 0 goles Creo que se han acabado Las oportunidades De Harry Kane Y ahora Como suplente Empieza a marcar goles Pues igual Recupera la titularidad Pero ahora mismo Kane No está para ser titular Y Lukaku Si Lukaku Lo está mucho Ha marcado Slity Y ha empatado Rodríguez Oye pues mira Los suplentes Ya han hecho más Que los titulares Antes en la copa Ya por lo menos Han marcado un gol Veremos si sacan Esa victoria No No Bueno Si 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 Dembélé Vamos El 2-3 Tío La décima La décima Tío La décima No No Joder Tío La décima Hostia no No Tío No hemos conseguido La décima No hemos conseguido La décima Que es esto Tío No hemos conseguido La décima No hemos conseguido La décima De nuevo De nuevo El West Brom Nos jode Tío Nos ha jodido La copa Nos jode Ahora la racha De victorias En Premier El West Brom Le voy a echar la cruz Al West Brom La que nos ha liado Tío La que nos ha liado Tío Estaba ahí La décima Tío Era difícil Porque con los suplentes Y tal Pero no iba a tirar No iba a jugármelo En la Champions Vale Y no sé yo Si el equipo Iba a llegar bien Seguramente sí Porque la resistencia Ya habéis visto Que es buenísima Pero No sé tío No sé No sé Bueno mirad Cómo están los suplentes Igual hay algunos suplentes Que no tienen La resistencia De los titulares Pero Uff Están bastante tocados En fin Vamos contra el CSKA Hemos perdido La racha de victorias En Premier A ver No pasa nada En algún momento Teníamos que perderla Y estaba claro Que iba a ser En un partido fuera Ha sido contra el West Brom Que nos ha jodido la copa Pues Pues qué querés que te diga Pues mala suerte Pero este partido Era más importante Este partido de Champions Teníamos que ganarlo Sí o sí Y de momento Lo estamos ganando Con goles de Walker Y de De Bruyne 2 a 0 Teníamos que ganar Este partido Tío Tenemos que seguir Sumando puntos En la Champions Tío Y Y es más importante Este partido de Champions Que el del West Brom De Liga Que nos hemos dejado Dos puntos en Liga Sí Pero mejor dejarnos Dos puntos en Liga Que en Champions Ya os lo digo Nueva victoria 3 a 0 Y Estamos Estamos bien Por lo menos No hemos perdido Aún en la temporada En Liga y Champions En Copa sí Pero en Liga y Champions Aún no hemos perdido Y mantenemos esa Condición de invicto Manager del mes Me gusta Y Nada más Porque nos metemos Ya en Noviembre Que es El mes que veremos En el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós